Bueno, acá hay un buen manejo de pelota. El jugador Morro García hace un pase realmente extraordinario y este chico Juan Garro para mí es un jugador, ya hace rato que lo vemos diciendo, que es un jugador clave, ahora por ahí está jugando de titular y hace goles, pero qué buen pase también le da Santiago García, el Morro García, para que defina y pone 1-0 de bodycruz.